de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias bien de periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico. Deportes. Clima. Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento. Noticias de EBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Y ya volvieron los locutores consentidos. Héctor Flores, René Nuño, y el Tio Cholanco. Seguimos en la fiesta mexicana. 92.3 FM. Noticias TMS. El morning show. Clima, tráfico, deportes, y palabras bonitas. Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado. Siendo a las ocho de la mañana con seis minutos, le damos, le damos la bienvenida a toda la banda que ya se está conectando con nosotros a través del Facebook. Y esta mexicana XH Bio, donde se está llevando a cabo la bonita transmisión, para que, pues, nos acompañe y nos vea, ¿Verdad? ¿Cómo anda mi queridísima licenciada Gator Meule? Ah, no, no, no es Gator Meule, perdón. La licenciada Gator Flores. Sí, perdóname, perdóname. Aquí es la licenciada informativa. ¿Cómo anda usted, licenciada? Con mucha información. ¿Ah, sí? Sí. Mucha información importante. Un milagro. Que se note. No. Trae el día de hoy. Es que no traigo la se puso el levanta. Está fuerte el aire acondicionado. Oye, se puso el de doble varilla. Banda, si tienen algo que reportar, ahí está el WhatsApp, ¿sale? ¿Dónde los de así, mira? Así. Así. Que le pegue así. Push up. No, pero esos son son pezoneras, ¿no? Para que queden levantaditas. Se llama push up. Esos son, este. Así le quedó. Otra vez, ¿no? Esos son como tipo calca, ¿no? Así le quedó a al gordo, la de camellus. Push up. ¿Por qué? Ah, no, ese es push. No, ese es. No, ese es otra cosa. Push on. Ya, bueno. Push on. Ya, ¿estó bien? ¿Ya no tiene intervencia? Más o menos. Más o menos. Vámonos. Ay, no. Vámonos con la informatch. No, 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 está peor que. Oye, hay que renegar. Ahí, 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 ahí. Ey, ingeniero Ríos, arregle eso. Ah. Que si le pone una antena a esta grabadora. Eh, Fernandito, mijo. Arréglame lo de los audífonos. La, ¿cómo se va? La valla, la valla de de plugs para. Por favor. Para audífonos. Échamelo. Si te pusieras mis audífonos, entenderías. No. ¿Por qué crees que ya traigo mi mi propio monitor? Mejor. Ahí, 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 ahí. Ahí. Órale, vámonos. Noticias de. Bueno, eh, recordarles eh a todos ustedes que bueno, pues al el día de ayer martes. Ajá. Se dio a conocer eh de esta nueva tecnología y creo que es importante. Es una nota bastante importante para. Me escucho bajito, ¿no? No, está allá. Este es una noticia bastante importante. Ajá. Donde eh en los trámites de los mexicanos como es el pasaporte, bueno, pues ya va a ser pasaporte electrónico. A ver, explíqueme. El pasaporte electrónico, ¿cómo cómo tramitarlo? ¿Y cuáles son los beneficios de tenerlo de esta manera electrónico? Ajá. Bueno, el martes eh fue presentado el nuevo pasaporte electrónico eh mexicano mismo que continúa siendo impreso, pero cuenta con nuevas medidas de seguridad que protegerán aún más los datos personales. Este nuevo pasaporte incluye imágenes de Palenque y Teotihuacán, otorgando así imágenes y representaciones nacionales para cuando los de seguridad del país. Además tiene a un chip de última generación. Ajá. Todo apunta a que el chip vendrá en. ¿En una de las hojas? Si tú ves el pasaporte de frente. Ajá. Lo va a traer en la parte de abajo. A ver, ¿no hay fotos? No, no hay fotos. Se acabó el tema. Eh. Va a ser, me imagino algo tipo las calcas que de repente le ponen a ciertos productos como los compacts, a los a los discos compactos en en las tiendas de de ciris. Mira. Que es una especie de de. Va a ser, viene una hoja de como de policarbonato. Ajá. Y ahí viene, o sea, ahí viene todo. Va a estar chido. Pero viene, viene tu chip y además, no tengo el mío en este momento a la mano, pero ya en el pasaporte, la la leyenda de México ya trae el acento, eso es lo que comenta el 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 chido de los de estas oficinas de la Secretaría de Relaciones. No, no lo trae. No venía el acento de México. Ahora ya lo trae. Bueno. Nunca me he fijado. El pasaporte electrónico será impreso como lo conocemos, aunque los datos personales no estarán a la vista. Estos serán resguardados en un chip insertado en el pasaporte y puede ser solicitado por cualquier ciudadano mexicano que lo requiera. Los beneficios de este pasaporte electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá el beneficio de ser más seguro, ya que cuenta con la construcción y el uso de material que lo compone, es muy complicado el robo de datos. Había muchos reportes de 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 gente que los perdía. De gente que que de repente clonaba o hacía como copias de este. ¿A partir de cuándo va a ser eso? Antes había había mucho robo de de pasaportes antes. Sí, ya se empezaron a hacer impresiones, mira, ahí está. Porque yo acabo de ir a tramitarlo y no me y me lo dieron. Pero todo esto, si no mal. Gracias a Eder Saldaña que él sí trae la información. Si no mal, leí la nota, todo esto entra en vigor hasta entrando el año. Ya se entregaron algunos. Ok, ok. Yo yo supongo que es para hacer las pruebas. Pero esto va a ser para cuando. Ahí está. Tengamos la la oportunidad de renovar, o sea, es decir, los que ya tenemos el pasaporte antiguo. Parece que no es necesario que tengamos que. Exactamente, exactamente. Pues cuenta con el chip de seguridad de la información personal se almacena de manera digital, ya que según el canciller Marcelo Ebrard mencionó que la tecnología pensada para este pasaporte es de nueva generación. ¿Cómo y dónde tramitarlo? Bueno, los requisitos para tramitar el pasaporte mexicano es acudir personalmente ante cualquier delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores u oficina de enlace estatal o municipio de la Secretaría de Relaciones con cita previa. Entregar la solicitud de pasaporte que será generada por la delegación u oficina de enlace. Acreditar la nacionalidad mexicana. Este va a llegar con su cara. Imagínate. No, a ver, este. Imagínate, Eder, con sus lentes oscuros. Ey, señor, ¿se quita sus lentes? Ey, a ver, señor indigente. No, porque así es algo guapo. Así es algo guapo. Señor invidente. Pásale por aquí. Presentar identificación oficial y comprobante del pago de derechos. El nuevo pasaporte electrónico mexicano tendrá el mismo costo que el pasaporte convencional. Bien. Tres años, mil trescientos cuarenta y cinco, seis mil ochocientos cuarenta y cinco, y diez, dos mil ochocientos cuarenta pesos. Así es de que, bueno, esto es lo lo trending topic en cuestión de los trámites como. Yo voy voy por mi renovación de. Ciudadano mexicano. De seis, de seis años probablemente. De la de seis años. Pa' pues pa' llevarla más o menos cuadrado con la visa, ¿no? Te va a te va a costar mil ochocientos cuarenta y cinco. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Me los presta? No. Ay, ahorita traigo un déficit. Ahorita traigo un déficit financiero, estás viendo cómo me despelucaron, pero bueno. Ya tenemos este señor. Ya lo tenemos. Al mejor reportero de Habla Hispana. Ya lo tenemos para que nos complemente la información. Exactamente. Échale. Nalgón, buenos días. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado, Carso Las Fuentes y Carso en Santanita. Presenta. Buenos días. ¿Con quién? El mejor verdad. El mejor reportero de Habla Hispana. De Habla Hispana. Sí, tú Manuel. ¿Con quién? Con mi amigo Eder Saldaña. Ay, pensé que era huicho. Ah. Ok, bueno. Eder. Señor Saldaña, buenos días. Eder, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarnos. Muy buenos días. Eh, no sé si escucha bien. No, la verdad. Bajito, bajito. No, no te escuchas bien. A ver, ahí. Bueno, saludarlos señores, un gusto siempre estar con ustedes. Lamentablemente siempre la cuestión de los cangrejos, ¿no? Vemos que alguien está sobresaliendo y hay que atraparlo y arrastrarlo a los ochentas como el tío Polanco. ¿Quién quién sobresale? Disculpa. Ah, bueno. Es lo que te digo. Oye. La verdad no me extraña, pero venga. Oye. Dígame. Referente a el tema del pasaporte, digo, me parece bastante interesante, la cosa es, ¿cómo lo irán a revisar si alguien sale de los países? Bueno, es que esta tecnología, pues bueno, es lo que estaría ya en vigor a nivel mundial y es una situación primero para evitar las cuestiones de las fortificaciones ya vemos que muchos pues como, bueno en el caso de René no, porque la cara pues totalmente nopalezca, ayuda no, discúlpame Brad Pitt no, discúlpame don Alemán como que en la foto charolea como que no te dio mucho el sol se te ve mucha sombra en el rostro pero de alguna manera señores discúlpame español discúlpame italiano por eso no te dieron la visa por los lentes fíjate definitivamente trae tecnología avanzada y bueno es algo que se había también dicho y prometido de alguna manera pues equilibra señores o se equipara con la cuestión del IFE o del INE hay que recordar que tiene una gran cantidad de candados sobre todo de seguridad bueno pues el pasaporte recuerde que es una identificación oficial y por lo tanto pues debe de tener todas estas cuestiones para o medidas de seguridad para que de alguna manera pues sea una situación totalmente infalsificable como Héctor Flores como Héctor Flores puro de a candado no a Edu le encanta cerrarlo a puro cerrar candado inclusive se tiene la idea señores que con este chip y este holograma sea mucho más fácil el acceso a los puertos migratorios y pues es uno que ha considerado a nivel mundial como de los pasaportes de los 15 más seguros a nivel de todo el mundo así que no bueno pues para que vean señores todas las cuestiones que tenemos principalmente también para evitar el tráfico de menores pues de alguna manera pues es una situación que nos pone a la vanguardia a nivel mundial fíjate ya con el chip en el brazo en el pasaporte bien controlado este rollo que incluso en los pasaportes de los menores van a traer por ahí nombres de los papás papás sí van a traer nombres dice un vato en el facebook ay Héctor ¿quieres pasaporte? primero vacúnate no puedes viajar no quieres sacar el pasaporte primero lo primero bueno es importante señores para hablar de la cuestión del chip o de la vacuna en estos momentos se está abriendo el portal para vacunación de segunda dosis aquellas personas que hayan sido vacunados de AstraZeneca del 6 de octubre pues bueno pues ya pueden acceder en estos momentos ¿cómo del 6 de octubre? no bueno déjate explico mira primer dosis no 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 que fueron vacunados de la segunda dosis oye 6 de octubre pero que recibieron su primer dosis pues sí vamos empezando octubre bueno el día de hoy se está abriendo el portal señores eso es lo que me refiero pero que se vacunaron a partir ¿de qué día? ahí se va de las personas que hayan sido vacunadas por ejemplo de Pfizer antes del 10 de septiembre o de AstraZeneca antes del 6 de agosto hoy 6 de octubre se está abriendo esa convocatoria ya está Nalgón dígame yo me vacuné el 2 de agosto y ahorita intenté hacer la la este para anotarme la segunda dosis y no me lo no me permite ¿por qué? pues no me da fecha no si te lo tiene que dar ya debe estar saturado por favor insista exactamente no no creas que vas a llegar como cuando fuiste vacunado en la primera ocasión diciéndoles a todos los de la fila soy René Nuño trabajo en Fiesta Mexicana claro que no güey iba con cita no bueno iba con cita soy René Nuño de Fiesta Mexicana me permite el lugar o algo no bueno hay que hacer fila señor todos los mortales hacemos fila no es en serio mi hermano mira me estoy metiendo no sé si ya no haya cupo no 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 si hay si hay y hay que insistir nada más no mientas mira ahí está mira AstraZemenca ajá y me da la fecha del 2 de agosto cuando me vacuné o sea no me da pero a ver pícale el calendario en cuál en la página de vacunación Jalisco si Jalisco muy bien sí Jalisco segunda dosis de Moderna todavía no recuerde que Moderna es al NEC cuando te la aplican ajá deben de pasar cuatro semanas así que muy posiblemente estemos en en punto yo creo que los próximos días quizás a partir del viernes se abre la convocatoria para Moderna ok para aquellas personas que están o que fueron vacunadas hace un mes bien lo que pasa que te está diciendo fecha de aplicación de primera dosis y te dice qué día porque no le haces confirmar ahí está el 2 de agosto no pues ya le di confirmar datos fuera de convocatoria sale ah bueno sígale intentando mi amigo que te esperes otros 15 días es que dice para por ahora el registro de segunda dosis está habilitada para quienes recibieron su primera dosis hasta el 6 de agosto del 2021 es correcto y usted también la recibió antes el 2 de agosto pero no me deja datos fuera de convocatoria dice bueno es que también te has estado reventando a Andrés Manuel López Obrador entonces a ver mi querido ya te detectó ya detectó que eres tú no es eh Andrés Manuel no es cierto perdón se acuerda lo de soldado universal perdóname me van a respetar me van a dejar hablar cállense pues por cierto señores les menciono lo que está ocurriendo en estos momentos mientras el René cara grasosa Nuño trata de inscribirse principalmente pues en la página de vacunación Jalisco hay neblina en estos momentos en la zona de periférico norte a partir de la avenida Imperio está la circulación a vuelta de rueda a pesar que hay una gente que está en el cruce Álvaro Obregón esto antes de llegar a carretera Saltillo está manipulando los semáforos y pues bueno está haciendo algunas cuestiones sobre todo de problemática la circulación a vuelta de rueda hay choques también señores en Juanjil Preciado hay algunos accidentes ahí en la cercanía de carretera a Tezitán y hay otros otros accidentes que están en periférico sur esto más o menos entre la llegada hacia San Sebastianito hay un choque por alcance que me estaban reportando hace unos minutos sobre todo personas del auditorio ¿dónde perdón? en la zona de periférico sur y San Sebastianito ok allí en sentido a carretera Chapala también carretera Chapala tuvo problemas esta madrugada oye Eder referente a lo sucedido ayer ¿qué reportaron? ¿qué fue? ¿qué estuviste ahí? en la liberación de la liberación de las dos personas del deslave ah de lo del deslave ajá bueno ahorita hablamos lo de la liberación de las dos personas no sé si ya lo comentaron pero bueno no 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 muy bien mira lo que sucedió en la zona de Chapala afortunadamente y ayer por eso les decía que debíamos de ser cautos en cuanto a la información no hay personas lesionadas si hay daños en varias viviendas inclusive se daba un saldo preliminar de todo lo que había sucedido en ese punto hay que recordar que hubo en la zona de Jocotepec y de piedra barrenada también algunas afectaciones el saldo fueron 25 viviendas en Jocotepec afectadas por los deslaves 20 casas dañadas en Tuscueca y 98 vamos a decirlo así señores como lo decía personal sobre todo de un boletín que mandó el gobierno del estado y también protección civil municipio de Ajijic así que Jalisco tiene otro municipio es Ajijic cuando eso es no es municipio es un poblado o una comunidad del municipio de Chapala pero bueno desde ahora queda instituido el municipio de Ajijic con 98 viviendas también dañadas el número 126 ya es correcto Tío Polanco sería el 126 yo no lo sabía pero bueno ya hay municipio de Ajijic oye se sigue trabajando Eder a marchas forzadas allá sí y fíjate que también en la zona de Tlaquepaque ya les comentaba que la fresa las pititas y la del chicharrón que por cierto que me vayan guardando ahí en la Federache estos chicharrones pero bueno pero fíjate que las cuestiones ahí inclusive se encontró una mujer fallecida lamentablemente se está haciendo la investigación si no fue arrastrada por la corriente pero pues todo indica que fue o que la cuestión era por ahogamiento no tenía huellas de violencia esta mujer se está investigando y pues bueno se localizó ahí en las cercanías de las presas también hay afectaciones cerca de 80 viviendas que resultaron afectadas ahí en las cercanías de la colonia Ojo de Agua que era donde estaba mencionando que las personas estuvieran muy atentas por si tenían que retirarse de su domicilio muy bien mi hermano y referente a lo de ayer que rollo bueno hubo un operativo ahí en la zona de López Mateos y Avenida Las Rosas recordarán señores que hace pues algunos días atrás había un mencionado de un vehículo que terminó impactado contra el muro de contención ahí en la avenida Las Rosas y López Mateos ese auto duró varias horas ahí detenido inclusive fue la madrugada les comentaba que había sido privada de la libertad de una persona por un comando armado bueno ¿qué sucedió? ese comando armado detuvo o priva de la libertad de esa persona se va caminando cruza López Mateos ahí en la parte del paso del nivel y se interna a un negocio que está ahí de un casino extinto casino frente a donde fue levantada esa persona este grupo armado se integra en este lugar y hay alrededor de ocho personas que han sido presentadas dos personas liberadas que estaban secuestradas y que esas dos personas una de ellas corresponde a la de este vehículo aquí lo raro señores es que apenas se dieron cuenta ayer las investigaciones recordarán que estuvieron plagadas de esa mañana pues casi hasta como a las once del día retiraron el vehículo es increíble que solo ese comando armado solo haya cruzado López Mateos caminando se haya internado en esa propiedad y nadie haya visto nada y que no 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 hayan checado videos es que fue muy de madrugada Eder no no había gente transitando no había gente transitando pues no señores pero hay que tener en cuenta que hay cámaras en todo ya sabes como está el rollo bueno pues todo esto la verdad si es una cuestión que preocupa señores fíjate que todo esto en que en menos de quinientos metros no no tío Polanco estamos hablando menos de ochenta metros neta perfecto oye Eder pero el problema con las cámaras era precisamente que tenían mejor resolución una calculadora que ellas no también no es como que aporten mucho mira de las cámaras no vamos a estar hablando el chuponcito con la lo picocito que siempre no mira hay cuestiones hay cuestiones que analizar hay cámaras no solo de seguridad sino también de los negocios alternos y que de alguna manera siempre esto ha sido un problema las cuestiones de investigación por parte de la fiscalía en algunas ocasiones recordarán las imágenes que se filtraron se acuerdan cuando fue robado el menor de ahí fueron más bien de los comercios correcto esas imágenes pues que circulaban y que nos dieron una idea de quién era esta mujer que por cierto sigue desaparecida era una cuestión de los negocios yo tuve la oportunidad de platicar con el dueño de ese negocio llegaste a desayunar güey bueno y él me comentaba lo vamos a dejar así para que no se enojen porque luego ya saben que los cangrejos empiezan a aparecer bueno yo de casualidad llegué a pedir unos tacos ahí y el cuate me reconoció cuando me reconoce me platica que él subió estas imágenes a una página que tiene de el grupo de whatsapp de ahí de la colonia y de ahí es donde las toma fiscalía es increíble señores que también en esta ocasión pues bueno no hayamos observado lo que hay alrededor de negocios de lo que sea y no hay imágenes pero bueno lamentable organícense también quién se va a animar a sacarlas por cierto ayer estuve dialogando en mi programa ese que ustedes también vengan díganme ¿cuál programa? el pico de rating del 91.5 es correcto ¿qué no es los jueves? no ni sabía que ya lo habían cambiado ¿a qué era tu programa? de 12 a 1 el jueves me lo quitaron señores porque el rating era demasiado alto se vendió y ahí está ahora estoy levantando el mar lamentable al rato te van a mandar al domingo a las 2 de la tarde mi hermano a levantar el rating ¿no quieres autoestéreo también? oye ¿y con quién estuviste platicando? ayer estuvimos en diálogo con Sergio Chávez el presidente municipal de Tonalá ya saben que todos los presidentes municipales están peleando por llegar a mi programa quieren estar sí desde luego resulta y estos señores la verdad me sorprendió y creo que ha sorprendido a gran parte del auditorio es que para Tonalá que es el lugar donde pues tanto presume mi tío Polanco el barrio del chuponcito donde es el rey del barrio por donde sale el sol no más sale el sol pero ahí se van en jarritos bueno entre el barrio del chuponcito y el tío Polanco ya no ya no recordar ah ya te sacaron tío Polanco ya 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 soy tlaquepaquense otra vez ya le dieron visa muy bien bueno pues en ese en ese municipio de todas las patrullas ¿cuántas creen ustedes que tenga este municipio en funcionamiento? ¿en todo el municipio? tres dieciocho veinte dieciocho tres pues son once señores ah bueno muy abajo para quinientas colonias entonces imagínense pues si usted pide una patrulla ¿en qué momento van a llegar? ¿no? bueno pues son once patrullas y pues lógicamente pues así no se puede oye pero son demasiado efectivos cuando te encuentran por ahí desasolvando en la calle ah ya te agarraron ah te agarraron echando miedita no jamás una firma oye se multiplican o qué rollo un detector de vapor oye Eder y se va a hacer algo por tener más patrullas sí bueno el presidente municipal se comprometió a dos cuestiones en el programa no cambiarse de partido es una de ellas este es mi voz trae la grande chuponcito llegando y barriendo no terrible mira entre otras cosas se compromete a que antes de diciembre deben de haber mínimo cincuenta y cinco nuevas patrullas pues nomás que le recuerden que quedan dos meses es correcto para diciembre y hay otro problema que tiene tonalá que son los baches él menciona que el ochenta por ciento tonalá es un bache bueno el ochenta por ciento de las calles están totalmente destrozadas en el municipio se necesita mínimo mil ochocientas toneladas de asfalto y eso cada tonelada vale alrededor de novecientos a mil pesos para que más o menos se den una idea no pues vamos vamos por buen camino ahí hay que ver la calidad que le ponen porque si cada tres meses le pueden encarpetar pero después cae cualquier lluviecita y vuelve al mismo estado de antes ahí está el caso del bacheo de Lázaro Cárdenas yo si le pongo calidad a mi bache le pongo zico hoy no más a mi bache le pongo calidad papá es pura arena con chapopote nada más del más delgado del sensitive del sensitive pero tamaño madame señores me dice y ese de edad terrible pero vega oye el tráfico en este momento fíjate que está complicado ya le mencionaba periférico norte lento avance carretera a Tezistán es uno de los que en estos momentos está muy complicado principalmente para llegar hacia la zona de Zapopan entre la cuestión de la sincronía de los semáforos que ya mejor ni hablamos señores porque esto me parece que es una situación ya que quedó para siempre en Guadalajara algo que no se veía a partir de este año ha sido constante la verdad la falla en cuanto a la sincronía no hay alguna avenida que usted me diga que puede circular en buenas condiciones generalmente avanza tres cuadras se para uno una cuadra y después hay que esperar otra vez para poderse cruzar y eso hace que tu carro obviamente consuma más gas contaminación gasolina calentamiento exactamente oye quien se quien se encarga de eso Eder es la bueno hay una es la Isin es una institución o una agencia que se encuentra ahí en la Secretaría de Transportes que es la encargada de esto recuerde que había un proyecto de semáforos inteligentes pues este todavía está los que tenemos son bastante idiotas todavía bueno mira no sé si sean ellos los idiotas o es uno los semáforos los semáforos no no te digo no sé si sean los semáforos o sea uno porque ellos son tan inteligentes que te hacen que pierda la paciencia no totalmente pero es que hay unos que por ejemplo en alguna avenida donde hay semáforos cada esquina avanzas una cuadra y ya está en rojo avanzas otra cuadra y ya está en rojo es que precisamente para eso están sincronizados para que todos te queden en alto si no deberías de meterle más inteligencia a esos semáforos incluso la calzada es un ejemplo de eso es correcto y esto es tan fácil mira mi querido Chuponcito como que se pueda subir un funcionario y hacer un recorrido para darse cuenta pero ellos van por el macro se van por el carril del macro oye Belisario Domínguez es un caso también por ejemplo recuerda que antes circular por todas esas avenidas era muy rápido era una de las situaciones por las cuales las buscabas hoy la verdad pues mejor una sin semáforos y llegas más rápido y se siente bien chido una vez íbamos borrachos por ese eso no se tenía que platicar era la madrugada y con sirena abierta esa no se tenía que platicar la parte ilegal del puente no es cierto los de movilidad no es cierto que sería necesario como para tener un agente de tránsito o dos en estos cruces tan peligrosos donde nos ha reportado la gente que hay semáforos sin funcionar bueno primero que los encuentres a los agentes están muy ocupados poniendo folios están en periodo de extinción mi amigo entre las cuestiones de dados de baja que no han pasado los de control y confianza toda una serie de factores pues ha influido y que pues es muy difícil que te ubiques a un agente de vialidad inclusive ya para los choques es muy complicado que veas alguna patrulla por ahí ya no hay agentes es cierto no llegan le podemos prestar las patrullas que están sin usarse a Tonala por ejemplo es correcto se necesitan ahí fíjate que Tonala va a tener personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano eso por la cercanía que tienen ya recuerde que Morena está en Tonala y el presidente de la república pues le ha brindado la mano para que pues empiece algo de seguridad en este municipio porque es complicado muy bien pues muchas gracias Nalgón que bárbaro como siempre muy completo tu reporte mi hijo muy bien señores un gusto saludarlos y lo dejamos con la rutina del señor adiós papito hoy con quien vas a platicar no bueno hoy vamos fíjate que vamos a tener una reunión con el gobernador del estado ahí en la Expo Guadalajara ese evento bueno recuerde que ayer estuvo en en la zona en la zona del teatro de Goyado como dice ¿fuiste invitado? no estuvimos ahí por el horario recuerde que yo trabajo yo trabajo solo en la mañana señores pero hoy estaremos ahí con el gobernador ayer hablaba de la cuestión del pacto fiscal recuerde que es una situación en la cual pues él menciona de alguna manera es injusto el trato que está recibiendo Jalisco de 10 pesos que manda hacia la federación solo le regresan 2 2 pesitos así que es una cuestión y eso en algunos programas en otros es hasta 50 centavos está bien que le regresen eso en el camión no te regresa nada se caen con los 50 centavos que le den gracias a Dios matador a tu argumento la verdad me callo se acabó el tema señores dos varas acá no regresan 50 centavos se les queda no manches se acabó el tema se acabó el tema gracias Malgón hasta luego adiós en Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com Pegaduro el adhesivo más seguro Pegaduro el adhesivo más seguro presentó ¿Piensas estrenar auto? piensa en Chevrolet y si piensas en Chevrolet piensa en Carso Las Fuentes y Carso Santanita donde tomamos tu vehículo usado a cuenta para que estrenes un Chevrolet totalmente nuevo consulta información planes términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Carso Las Fuentes y Carso Santanita tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Santanita presentó Botanas de los Hermanos Castillo presenta señoras y señores ya tenemos a Dieguito el Chuponcito hola papito ¿cómo están todos? muy gusto saludarlos otra vez ¿qué onda amigos? pues sí ya llegamos con los deportes porque hay mucho de qué hablar sobre todo del béisbol hay tanto aquí como allá fuiste ayer ¿verdad? a Boston no, no me tocó el gusto no, al béisbol ah sí sí, sí, sí bueno es que también hubo béisbol aquí uno que es más humilde que no es como el señor Saldaña pero exageradamente muy humilde como el señor Saldaña que le toca platicar con todos pues ayer nos tocó platicar con los charros de Jalisco ganaron en su debut en esta temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico ya son así bajita la mano su octava temporada en este circuito del béisbol invernal y le ganaron 4-2 a los sultanes de Monterrey la verdad es que fue un buen juego uno raro sabiendo que en el estadio de los charros suele volar muy bien la pelota ahí te hablan raro y a ver se llama actor flores bueno disculpen en este lugar somos de masculinidades nuevas comprensivas de las bonitas ganaron 4-2 y el primer home run lo pudimos ver por parte de Agustín Murillo pero lo verdaderamente sorprendente de este día fue que Roberto Osuna por fin debutó con los charros tenían desde 2016 prometiéndolo es como la línea 3 pero del deporte en Jalisco o sea tenían diciendo que ya va a jugar con charros ya va a jugar con charros y por alguna u otra cosa terminaba por no dejarlo venir su equipo así yo conecto por una u otra cosa no lo dejaba venir y hacía la tapona la tapona se siente feo la tapona ¿sabes cuál es la tapona? a lo mejor hay varias no me quiero arriesgar contenerlo comprense anillos no salen no salen esta vez cuando le pones el dedo a la manguera ándale ángase bueno yo así para que salga más agua al rato oye esta vez va a haber más presupuesto para el equipo pues mira están estrenando están estrenando directiva se habla precisamente de que esta nueva familia los González Íñigo se habla se habla de que son como de Saldaña muy cercanos al peje entonces por ahí pues no no te que no te sorprenda ¿no? que si haya hay que recordar que el presidente es este beisbolero beisbolero pero político debería de ser claro o sea recordemos también que los mariachis de Guadalajara que recién llegaron a la ciudad también están por ahí con ciertos vínculos ¿no? en presidencia hasta se presentaron allá en palacio tú no eres el vínculo de nada brother tú eres el puro tú eres el puro el puro nombre pues sí él está como el presidente este mi mayate mi perra está como el presidente sin hilo macaneando arriba de trescientos oye la verdad digo que chido que les esté yendo bien o que les esté que les vaya bien ¿no? en este sentido y que de cierta manera pues vaya a haber un poquito de más barro pues sí lastimosamente pues se gastan ahí lo que gasto en fotomultas en del erario ¿no? pero no la verdad es cierto qué bueno que sí les vaya bien porque a la gente obviamente le gusta que los equipos de aquí les vaya chido y conociendo las chivas el atlas a veces hay que enfocarnos un poquito en el en el béisbol para sentir un poquito de alegrías ¿ustedes sienten alegrías a veces? este siente costillitas de repente siente como cuando me pica la costilla pues ayer porque mira si le ensartas pierdes me lo imagino así y si no le ensartas perdistes perdistes ya ves es lo que dice Huelito qué poesía de Huelito sí la verdad tan elocuente muy bien luego ah bueno ya no diga nada porque el amlober se va a comunicar con nosotros ahorita un enlace pero no Roberto Zuna terminó llevándose el salvamento la verdad es que lo hizo muy bien tiró la última entrada y retiró en fila a los tres toletes a los tres palos que le tocó le tocó enfrentar y eso pasó aquí en el béisbol pues ahorita vemos cuatro así es también ya ahorita aquí hay cuatro uno uno los cercenaron ah sí es cierto a uno ya le dieron el machetazo uno cercenado pero creo que la mayoría están cercenados no es para que el rato no tengan infecciones así o de nada sígueme no entiendes sí bueno se acabó también la postemporada de los Yankees de Nueva York ayer perdieron seis a dos contra los Red Sox de Boston la verdad es que la gente que le sabe no como mi estimado rana que ya está renegando del béisbol pues lamenta mucho la salida de Jerry Cole el pitcher de los Yankees de Nueva York porque en apenas dos entradas permitió cuatro imparables tres carreras y dos cuadrangulares una muy mala salida que terminó por sentenciar a los Yankees de Nueva York muy bien pues muchas gracias muchas gracias hermano ustedes por invitarme aquí para hacer cuatro dicen que si las entradas fueron como las tuyas grandes o brillosas grandes entradas saludos a Juan Aguilar que nos escucha de la mismísima Santa Elena de la Cruz necesitan patrulla también allá yo creo que si por el nombre está bueno el barrio cuando es de la Cruz y de las Flores por lo general si necesitan patrulla mejor encomiéndate no de hecho ya ahora con la entrada de Lemus que hablábamos la nota ayer ya va a haber en Guadalajara policías de Zapopan y Guadalajara claro si esto se autoriza ojalá que funcione fíjate el quien se encarga ahorita que estamos diciendo del tema de la infraestructura de la movilidad y semáforos es la agencia metropolitana de infraestructura AMIM se llama son los que se encargan de échenle ganitas moverle ahí a si coordinen más ese rollo por favor arréglenlos bueno gracias mi querido Chupo no pues gracias a ustedes estimadísimos por darme otra oportunidad de estar aquí con ustedes aquí estamos hermano despídete ya pero con cual voz o que papito con esta quieres esta así le dije a Héctor el otro día le dije quieres esta le dije no le dije nos vemos papito y me dijo papito dale dale échale te vas a despedir o que ah si bueno pues ya nos tenemos que ir ya me están corriendo aquí ya al parecer el tío polanco es el favorito de ay despídete de los dos brothers pero bueno si usted quiere seguir cotorreando nos vemos en arroba me dicen tapatío en el twitter ahí también como podemos arroba me dicen tapatío me dicen tapatío porque no te pones algo más cristiano pues porque lo hice hace ya muchos años no es como cuando hacías tu correo en la prepa y le ponías no sé gatito azul punto no sé arroba me dicen tapatío acuérdese de la canción de chente así nada más me dicen tapatío arroba me dicen tapatío lamentable pero bueno ahí están las redes sociales ahí está vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día todas nuestras bendiciones muchas felicidades y pasen a bien y Dios los bendiga quisiera ser un San Juan quisiera ser un Sancudo para venirte a despertar con piquetes ¡Felicidades! en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo en Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio compruébalo Botanas Hermanos Castillo sabor frescura y calidad ahora también con estacionamiento propio en Nicaragua 2005 esquina Cruz del Sur Botanas de los Hermanos Castillo presentó dice te dicen el tapatío dice sobre todo has de ser de los altos de Jalisco ¿no? a ver para la gente que no ha terminado la primaria tapatío es gentilicio de Guadalajara cálmate 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 no te creas no te creas un saludo pero si tapatío es de Guadalajara San Miguel el Bajo de donde no llega el sol de los altos sur porque hay que acordarnos que los altos norte es donde están pues la gente de ojo de color la gente que produce huevo la gente la gente rubia ¿no? ¿cómo vamos a traer el clima? vámonos ya braves este güey no sé ay no chuponcito muy buenos días mi hermano les saludo con gusto el día de hoy vamos a tener solecito durante la mañana vamos a tener la probabilidad ayer nos falló dijo que iba a estar lloviendo y no llovió todo el día hoy tenemos probabilidades de lluvia alrededor de entre 5 y 7 de la tarde noche mi hermano para el día de hoy en la noche también pero el día de hoy vamos a tener la mayor parte soleado tenemos la calidad del aire buena el amanecer a las 7 con 46 y el atardecer a las 7 con 36 minutos el día de hoy no se observa nada en este momento en los radares del Instituto de Astronomía y Meteorología o sea que las señoras tienen una buena oportunidad para lavar de aquí a las 7 inmejorable exactamente este es el clima para el día de hoy muy bien pues muchas gracias por nada de volada presentamelo por favor venga a una metadita para darle la bienvenida echarle manse eres grande exageradamente muy grande clásico hoy no más quiero saludarlos en esta hermosa mañana quiero dejarles aquí este bello salmo que dice así desde el abismo de mis pecados clamo a ti señor escucha mi clamor que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante si conservaras el recuerdo de las culpas quien habría señor que se salvara pero de ti procede el perdón por eso con amor te veneramos palabra de Dios bien amigos del Desmorning aquí les dejo este salmo para meditarlo en esta mañana buen día hasta pronto hasta el que vende colchas en el baratillo se oye mejor lamentable tu micrófono este monce la de tigre la de vaca la de perro de tristeza aparte le voy a poner esta sabanita de bebé no le gusta se la cambio no puede ser bueno pues ahí quedó a como salió el audio de monce es lo que hay bueno pues usted ya quedó bien informado gracias a todos por habernos acompañado comparta la transmisión ahí andamos esto fue Noticias DMS y ya se van los que ustedes consentidos cadamba 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 se ha acabado el Desmorning en la fiesta mexicana noventa y dos punto tres FM Noticias DMS el Desmorning Show clima, tráfico, deportes y palabras bonitas